¡Suscríbete al canal! Deberás retirar al enjambre de Korhal Huir, esa no es la forma de actuar de los Zerg Pero es mi voluntad Obedecerás mis órdenes Y usarás el enjambre para buscar a nuestro verdadero enemigo Encuentra a Amon y destruyelo antes de que pueda esclavizar el enjambre otra vez Como lo desee Había tantas maneras de fallar Que temí que no llegaríamos a la superficie Pero lo hicimos Nos ha hecho tan poderosos Pero cuando termine su venganza, ¿nos dejará? El enjambre y yo somos uno, Ishan Si sobrevivimos a este combate En el futuro nos encontraremos con batallas incluso más grandes Los enfrentaremos unidos Aquí estás A solo unos pasos de tu enemigo Esto casi llega a su fin No creo que sea tan fácil Nunca es fácil con Arcturus Es un ser con un pensamiento abarcador Sabe dónde estarás antes de que tú mismo lo sepas Pero has sido parte de tantos de sus planes Como cómplice o como víctima Tienes que haber aprendido algún truco ¿O no? Así es Pronto averiguaremos si fui una buena alumna Comprendí a los Terran como nunca antes De algún modo siento pena por ellos ¿A qué te refieres? Tienen a sus naciones y clanes Pero cada uno de ellos está solo por dentro Ojalá pudiera ayudarlos Quitándoles la esencia para el enjambre Y luego matándolos Los Terran no tienen idea de que tú estás conmigo No saben nada de los Zergs venigenios Los recolectaremos Los sorprenderás Ellos siempre usaron nuestras conexiones iónicas contra nosotros Los Zergs primigenios no tienen esa conexión No la necesitan Exactamente Te sientas en ese palacio como una araña en el centro de su tela Pero tu tela se está deshaciendo alrededor de ti, Minsk Cepa de Ultralisco lista para incrementación Laboratorio del dominio descubierto en Corhal Experimentando con Ultraliscos Se puede usar la investigación en su contra Cuéntame acerca de tu trabajo Mirar carne Ver solamente potencial Cadenas, secuencias Enroscándose, separándose, uniéndose Ver cómo mejorarlas Comer carne, astillar hueso Dentro de mí puedo tocarlo Tejerlo, crearlo Hazlo colosal Pero no es perfecto Nunca perfecto Perfección es objetivo que cambia En movimiento continuo Puedo perseguir Nunca alcanzar Realmente puede ser útil Sus colonias están listas, mi reina La invasión de Augusto Grado comenzará en cuanto lo ordene Bueno, bueno, bueno Bienvenidos Tenemos video para el día de hoy Muerte desde el cielo Desactivar el arma del dominio Esa parte desactivar Como que me suena Que todavía no es la final Entonces Creo Creo que todavía no es Hay que desactivar No me suena A que sea final Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos ya Eso sí Ya estamos en las misiones finales Ya estamos invadiendo Lo que sería Corhal Augusto Grado La capital Ya estamos ahí Ya estamos ahí Y Arturus Meng Está encerradito Encerradito Como dijo En un capullo En una telaraña Y ya lo tenemos atrapado Lo tenemos atrapado Así que vamos a ver Como lo hacemos ahora Hay una misión Antes de eso Hay una misión De evolución Así que vamos a cumplirla Aquí tenemos la misión De evolución Tenemos obviamente Del Ultralisco Tenemos Unidad de melee De asalto pesado Libera una explosión Venenosa Que daña Las unidades Terrestres Enemigas Torrasque Torrasque Este me suena Este parece que es El que me enfrenté Yo esa vez En Starcraft Uno El torrasque Unidad de melee De asalto pesado Cuando muere Entra en un capullo Y revive Después de un periodo Breve Claro Este era el que Me revivía el cerebro Este A cada momento El torrasque Bueno Bueno Vamos a verlas en acción Vamos a verlas en acción Y a ver Cual de las dos Me quedo Veamos Complejo Deceno Investigación De dominio Metis Ser En el interior Se pueden capturar Se pueden usar Menx Evidentemente No quiere que entremos Pero podemos usar Sus propios Especímenes Contra él Un ultralisco Puedo hacer muchas cosas Con él Escúchame Ultralisco Eres libre Ábrete paso Hacia la puerta Y mata Todo lo que encuentres En tu camino Escuadrón de seguridad Cuatro ¿Qué está pasando? Destruye esa celda de contención Y libera a los ultraliscos Compuesto tóxico liberado Gran potencial Enlazando consecuencias de ultralisco Sepa nociva Libera explosión venenosa Daña enemigos en el área objetivo No me alisté para esto Quiero este complejo bajo control ¡Ahora! Conténgaslos Os rotarán cabezas Por orden del emperador ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué es lo que hacen? ¡Dispárenle! Con poco de investigación inutilizado Especiales liberados Procediendo a siguiente campo de batalla Suburbios de Augusto Grado Complejo de viviendas militares Centro de suministros Se debe destruir complejo Dentro producción de armas nucleares experimentales Las fuerzas del dominio protegen el puente Avancen y aseguren el camino Se aproximan ultraliscos Disparen la ojiva ¡Ya mismo! Señor, todavía está en fase experimental No sabemos lo que hará ¡Lancen la maldita ojiva ahora! Analizando daño Compuesto radioactivo Infectando ultralisco Úsalo Integrando con camino evolutivo atrofiado Sepa de ultralisco Torrasque Resucita tejido muerto Revive criatura Adelante Continuemos con el ataque ¿Qué son estas cosas desagradables? Entiérrenlos ¡Y que sea de por vida! Toma un capullo al morir Revivirá de un momento a otro ¡Se vuelve a levantar! ¡Eso no está bien! ¡Otra ojiva nuclear! Si es necesario Convertiré a esta ciudad En una ruina radioactiva ¡Otra ojiva nuclear! Revolución Finalizada Ultraliscos adicionales listos Entregando ahora Evolución Evolución Finalizada Evolución Finalizada Evolución Finalizada Finalizada Evolución Finalizada Complejo destruido Producción de armas experimentales Ya no es posible Prepararé secuencia de ultralisco Regresando al foso de evolución Secuencias listas para integración Esperar decisión ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Esto está rotísimo! ¡Esto sí no está en pvp! ¡Esto sí no está en pvp! ¡Porque sería demasiado OP! ¡A ver! ¡Esto es del veneno! ¡Bueno! ¡Interesante! 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 ¡Pero no! ¡Me quedo con el torrasque! ¡Es que esto está roto! ¡Si lo estoy renaciendo! ¡Vuelve a salir de nuevo! ¡Y con toda la vida completita! Bueno, se demora 60 segundos ¿no? Acá la primera vez se me va a ver No se me ocurrió que era la prueba Pero... Dice ahí que se demora 60 segundos En finalizada Finalizada El torrasque No hay por dónde No sé si a alguien Pondría la otra ¡Yo no! ¡Vamos! ¡Evolución campeona! ¡Es que es un toro! ¡Uy! ¡El cabezón! Bueno ¡El cabezón y carita que tiene! ¡Listo! Creo que está todo completo ¿No? Ah ya Lo que es Kerrigan Ya estoy ¿Y por dónde? ¡Ah! Dice mi creo Puede ser mi creo Esta misión Definitivamente Podemos cambiarla a esta Y obviamente esto Me parece que es micro Me parece que es micro Porque dice destruir Y es que no sé Pues Ahí me pongo a dudar Bueno Lo dejamos así Ya si fuera micro Lo cambio Obviamente ¿No? Si fuera micro Lo cambio Lo dejamos así Mil de vida 50 de daño 3 de armadura Buenísimo Esta de aquí me gustó Las cápsulas de inserción Me encantó Realmente Traía bastantes Bastantes tropitas Y ahí Se entretenían Los demás Esta Leviatán Bueno No la he usado Estaría de usarla Apocalipsis La dejamos Nomás Con mis cápsulas Bueno Vamos a la misión Sus colonias Están listas Mi reina La invasión De augusto grado Comenzará En cuanto lo ordene Bueno Mis colonias Están listas Supongo que Entonces no es micro Desactivaré El arma del dominio Bueno Entonces Vamos Para la misión Carigan Observa Todo lo que has hecho Miles de muertos Todo por tu venganza La sangre está en tus manos Arturus Has sido el artífice De todo esto He hecho cosas grandiosas Y terribles Es cierto Y las volvería a hacer Para proteger a la humanidad De monstruos Como tú Usas las palabras Como armas Arturus Pero las palabras No pueden salvarte Ahora Tengo Otras armas Solo quería decir Adiós Carigan Las colonias Periféricas Mueren de a miles Los Terran Desplegaron Un destructor Sionico Que corrompe Nuestra mente De colmena Y nos despedaza El campo Matará a cualquier Zerg Que lo atraviese Entendido Escúchenme todos El dominio Atacará En cualquier momento Una distracción Para que no nos Encarguemos Del destructor Sionico Sí Y vamos a hacerles Creer que estamos Distraídos Sagara Tú tienes Al enjambre Controla el medio Stugov Toma una fuerza Y protege sus flancos De Haka Llegó tu hora El dispositivo Usa la conexión Sionica Que ustedes Comparten Pero yo No la tengo No la necesitaré Exactamente Prepara a tu manada Veamos que puede hacer Tu destructor Sionico Menz Va a destrozar Al enjambre Tenemos que desactivar Este campo Ya mismo De Haka Este es el núcleo Central del destructor Sionico Lo desactivaremos De forma Permanente El destructor Sionico Usa enlaces De energía Para extender Su alcance Si los deshabilitas El campo Se apagará Temporalmente Este campo No es una amenaza Para mí Destruiré El enlace De energía Yo mismo Cuando el campo Este desactivado Comandaré Al enjambre Y destruiré Sus defensas Entonces Es hora De actuar Sigo ¿Qué es esa Criatura? Atento Sí Hay una máquina Terran Escondida Arriba La destruiré Voy Sir ¿Aquí? Imposible Dañado Debo Remindar Herida Más Más Esención Debo irme Reuniré A mi manada Regresaremos Y destruiremos El próximo Enlace De energía El campo Del destructor Está desactivado Preparen Un colmenar Para el combate El destructor Sionico Está desviando Energía El campo Se reactivará En breve Manténme Al tanto De su progreso Ishan Por el momento Destruiré Al dominio Necesitamos Más minerales Vamos Ataquemos Mientras el campo Está desactivado No esté Sí Necesitamos Más minerales ¿Y ahora qué? Tu reina Te escucha Con valor No tenemos límites Nuestra conquista Continúa Con valor Nuestra conquista Continúa Y ahora ¿Y ahora qué? Es hora No hay como el ahora El Inhumor Lo conquista Todo No hay como el Engendra Más Amos Supremos Hagamos Las paces No hay como el Pico de energía Detectado El campo del destructor Se reactivará pronto Nuestras fuerzas Están siendo atacadas Fuerzas Retírense al culminar La retribución será mía No hay como el Tú y tu enjambre Dejarán de ser una amenaza Para la humanidad A partir de hoy Dejaka Activaron el campo Otra vez Replegué el enjambre Ahora es tu turno Mi manada Está lista Con ansias De destruir El enlace De energía ¿Sí? 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 El cambio Vendrá Este dispositivo Este dispositivo Apesta a fuego O muerte Debería arrastrarlo Hacia mí Recolectaré 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 Atento La esencia La esencia Esencia Tomaré La esencia Tanta Esencia Siga 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 Engendra Más Amos Supremos Todo Cambia Escucho Vo Recolectaré Recolectaré Cientación Finalizada Nuestras fuerzas Están siendo atacadas ¿Sí? No hay combina ahora. Nos adaptamos. Se aproximan refuerzos de ser primigenios. Sigo. Recolectaré. El cambio vendrá. La esencia. Yo la sigo. Atento. Volverás. Más esencia. Atento. Sí, sigo. El condenado y nuestras fuerzas están siendo atacadas. Sigo. Soy el enjambre. Tomaré la esencia. Voy. Sí. MUTACIÓN FINALIZADA Mi misión está cumplida Regresaré MUTACIÓN FINALIZADA Hemos desactivado el campo ¡Ataquen! ¡Ataquen! Nuestras fuerzas están siendo atacadas El colmenar está siendo atacado No hay como él ahora ¡Sí! 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 La retribución Mi reina El campo del Destructor Sionico se reactivará en cualquier momento Regresen al Colmenar Regresen al Colmenar Regresen al Colmenar El Colmenar es algo más que no es pena ¿Y ahora qué? La retribución Solo queda un enlace de energía Destruyelo Destruiremos su arma otra vez, Terran Venimos por su enlace de energía Engendros Ha llegado su hora Recolecten su esencia Menx va a sufrir Escucho La esencia Se aproximan fuerzas ser primigenias Tanta essencia Atento Sigo La esencia Yo la sigo Mutación Finalizada Se aproximan refuerzos de ser primigenios Escucho Nuestras fuerzas están siendo atacadas Mutación Finalizada ¿Qué estás haciendo? Destruye el enlace de energía Recolecta Muchos enemigos La esencia Tumbre La sigo Atomare Más esencia Cambiaré La esencia La esencia La esencia Rude Atomare Cambiaré El colmenar está siendo atacado Peligro El enjambre El enjambre no tolera el campo del destructor Nuestras fuerzas deben retroceder Yo Se aproximan más tropas primigenias Escucho El colmenar está siendo atacado Campo de mineral Nuestras fuerzas están Campo de minerales Agotado Voy Recolectaré El colmenar está siendo atacado El colmenar está siendo atacado Mutación Fin Campo de minerales Agotado Mi misión está cumplida Regresaré El campo del destructor ciónico está destruido No descansaremos hasta que ese núcleo central esté destruido Fuerzas, ataquen ahora mismo Por el enjambre Campo de minerales Campo de minerales Agotado Los enlaces de energía ya no existen Mata a los Terran Toma su esencia Campo de minerales Agotado Nuestras fuerzas están siendo atacadas No descansaremos No descansaremos Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Tu reina te escucha El Enjambre lo conquista todo Nuestras fuerzas están siendo atacadas Campo de minerales agotado Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Con valor Mutación finalizada Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Con valor Campo de minerales agotado Nuestras fuerzas están siendo atacadas Can cups de minerales agotados ¿Qué tal esto está haciendo? El Enjambre ¡Gracias! Tu reina te escucha. Campo de minerales agotado. ¡Gracias! Campo de minerales agotado. Mutación finalizada. ¡Gracias! Mutación finalizada. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! 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 ¡El colmenar está siendo atacado! ¡Campo de minerales agotado! 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 ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nos adaptamos! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nos limiten! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Habla! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nex va a sufrir! ¡Nuestra conquista continúa! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestra fuerzas están siendo atacadas! Hagamos las paces Este mundo es mío No, no, no No, no, no Minx va a sufrir Cambiaré Habla Habla El Enjambre lo conquista todo Este mundo es mío Nuestra conquista continúa Hagamos las partes Este mundo es mío Soy el Enjambre Nos adaptamos El Enjambre lo conquista todo Con valor Habla Están atacando un tumor de Talo Soy el Enjambre Nos adaptamos Nuestra conquista continúa Hagamos las paces Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nos tenemos niñones Con valor Nuestra conquista continúa Enjambre o Nuestra conquista continúa Sincero Más Tranquista ElENDE O Caduce Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Hagamos las paces con valor. Soy un enjambre. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Va a sufrir. No hay comer ahora. No tenemos límites. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Voy a defender a la humanidad de ti, Kerrigan. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. 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 Tu reina te escucha. Hagamos las paces. La retribución será mía. El cambio. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Habla. Ven. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Con valor. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. El Inahar se lo conquista todo. Hagamos las paces. No tenemos líneas. Nix va a sufrir. Con valor. Es hora. Este millón es mi vida. Nos atardamos. Escucha. Más esencia. Y ahora. Tu reina te escucha. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nix va a sufrir. Con valor. Esta fuerzas está님. Tual. ¿E acá está? Chau. No hay nada. No hay nada. Sust augusta. ¿Por qué tienes un loro periódico? ¿Por qué強調? Si no problema hay una periódica. ¿Por qué te ha tenido? En la periódica será destruido. No he expansionando la periódica del cuerpo sábm Sagrada. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Tu reina te escucha. Soy el enemigo. Nuestra conquista continúa. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Este. Es hora. El colmenar está siendo atacado. El colmenar está siendo atacado. ¿Y ahora qué? El colmenar está siendo atacado. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Cuál es? No es lo que pasa! ¡No! 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 ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! El Enfambre lo conquista todo. ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Lo logramos! ¡El Destructor Siónico ya no existe! ¡Zagara, informame! ¡Estamos empujando al dominio hacia el Sector Imperial! ¡Este era tu último truco, Mex! ¡No fue muy bueno! ¡No fue muy bueno! ¡No fue muy bueno! ¡No fue muy bueno! hay que saberla jugar, hay que saber los tiempos, especialmente en la primera parte, en la primera parte en donde aparece Dehaka, ayudándonos a ir destruyendo lo que sería parte de este reactor que tiene Arturus, para poder crear un campo de fuerza, para evitar o para matar a los ser, ¿no? Bueno, ¿qué hemos tenido? A ver, déjame ver los logros, destruye 20 estructuras enemigas antes de la segunda activación del campo, no, yo me tiré para atrás, yo me tiré para atrás y esperé que Dehaka se encargara de todos estos que activan el campo de fuerza, pero bueno, ya no se puede hacer ese logro, y el otro, no permitas que Dehaka muera mientras destruye un enlace de energía en la misión, Ok, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, estas dos misiones se las puede hacer en el normal, ¿no? Estamos jugando en brutal, así que se dificulta un poquito eso, y peor aún, si no conocemos bien lo que es la misión, puede dificultarse mucho más, entonces, bueno, esas dos misiones, o esos dos logros los haremos después Listo, hemos cumplido esta misión, ya ser, los seres están acorralando a Arturus Meg, esperando al golpe final, bueno, vamos hacia la siguiente misión, vamos para allá Necesitamos, vamos a Indrena Efesos Meg.